Pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en otro capítulo más de Onimosa Y vamos ahí, ya justo donde lo dejamos Voy a pasar de estos Bueno, he estado farmeando un poquito Ya tengo este arma al nivel 2 La lanza al nivel 2 El arco parece ser que no se sube de nivel Así que nada, y la espada de Yowu igual Vamos para allá Y va a empezar a subir las botas a nivel 2 ya Así que venga Sabía lo que había jefe Bueno, bueno, bueno Fue la mujer La fecha de Odani Kessel Ya se decidió No hay manera de detenerlo Debería olvidar de eso, ¿no crees? Oh, Dios mío No hay manera de detenerlo Tú eres muy cero, de estar aquí conmigo En lugar de regresar a Zai Que es caer Tú eres desgustante Tantenme de nuevo y te vergordas Oh, estoy tan serio Tú eres fecioso Como siempre En toutimo, esto es la vela de nuestro lector así que no puedo permitir que te quede este castillo no va a correr a este ya me lo cargo vale, hay alguno más seguro que alguno más ah, no vale, he visto un cofre ¿dónde? no lo sé ahí está perfecto vaya, hombre no hay nada por aquí, así que nada, venga por el cofre medicina, por aquí ¿what? cosa más rara vale, hay que ir por aquí entonces la verdad que el modo manejo tanque es un poco, un poquito, un poquito vale, ¿qué hay por aquí? wow bueno, el primer voz ya lo creo gracias por estar si, es tetitas, tío ¿cómo estás? estoy feliz de que te lo preguntaste mi nombre es Gugendontis el gran serpiente de todos los demonios ¿qué pasa con ti? ¿quién habla así? no bueno, jubé ha sido un tiempo bueno, desde que he encontrado a alguien como tú mi suerte está tremendo con lloros de excitement muy bien hangar vale, va a hacer la magia que cabrón hay que ir con cuidado ¿cómo le pillo a este? no sé cómo le voy a pillar a este si vale, creo que ya sé bueno se está pasando entre los pueblos, ¿no? es un poco injustito lo que está haciendo digo yo, vamos no sé si muy bien no sé por qué vale ¿teendré que escapar o algo por estilo? no pillo como hay que matarle dale, dale, dale eh, venga, tío eh, tío eh, tío un poco injustito, ¿no? digo yo, vamos o sea voy a cambiar de arma igual es que tengo que darle con otra arma no sé me tengo que dar otra vida un poco injusto me parece esta pelea, eh un poquito demasiado no sé ese creo que la ha dolido bueno, oye chaval me voy a enfadar, eh es que me voy a enfadar lo veo vale muy bien lo que tú lo que tú digas ¿lo veis justo? no me mato vale, ya sabemos que no hay que perder esta batalla pero no sé cómo matarle no lo sé literal ¿quieres continuar? sí vale, ¿qué es la medicina esta? no vale, esto da más da más vida recobrar vale nada, y esto ya nada grava ¿esto que se usa? ah, no ya decía yo oye, pues nada no, no lo sé aquí, claro aquí me dirá que este, eso es la batalla final bueno, la batalla final del lugar ah, muy bien ¡hey, Jumei! ¡utiliza esto! ¡Hurra! pues a mí he gastado toda la vida para nada mi abuela ¡qué triste! los cobardes nunca triunfan y los heredos nunca corren pero supongo que no puede ser ayudado tú eres demasiado fuerte para tomarme yawn jumei ¡go! ¡I'll handle this! gracias jumei ¿eh? no te vamos a morir fijo pues muy bien ahora me diréis que es súper justo lo que acaba de pasar o sea me he gastado una medicina grande y cuatro pequeñas o sea muy bien ¡eh! muy bien ¡eh! ¡eh! apoteósico lo más lo más bien que he visto en un videojuego o sea sin pistas y sin nada muy bien, ¿eh? muy bien ¡ay! que susto por Dios a ver Majin Bu let me use the orb that you wear around your neck lo más bien me use a ver ¿no? 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 Ahora te me vas a poner tonto. Ha utilizado la Gemma de la Fe, un arma nueva ¿no? Seguro. ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! Me encantan los caballos metálicos. ¡Ay, esas miraditas! ¡Cuánto amor! ¿Dónde obtuviste este orbe? Ha estado en mi familia por generaciones. Pero es tu ahora, por salvar mi vida. Gracias. Por cierto, nunca conseguí tu nombre. Mi nombre es Oyu. Soy de Odani. Entonces, estabas relacionado a Asai. Entiendo. Solo conozco a Kotaro y a Magoichi. Ya está. ¿Por qué? No. No teníamos la oportunidad contra su ejército. ¿Qué sentido tiene pegarte a un desconocido? O sea, te comportas como un niño pequeño. Gracias por ayudarme. Si necesitas algo, por favor, déjame saber. No. 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 La niña Que pisado ese pavo Vale, a ver Vamos a comprar cosas Que seguro que tengo para comprar Es una putada He hecho un farmeo para nada También Total ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? A ver Oh, tienes un loro verde La putada es que no compré el loro azul Guau, cuántas cosas Espada Para Oyu Kotaro Magoichi Enkei Loro verde Ostras, hay muy bien de cosas, chaval Vale A ver Enkei, ¿tú quieres algo? Yubei, ¿por qué no me lo habías dicho? Nunca me hubiera imaginado que te hubieras emparentado con una mujer tan guapa A lo que iba Vino Vino a verte y me dijo que te esperaría en el mercado No puedo negar que la envidia me corró Así que creo que voy a intentar hacerme amigo de esa chica con armadura occidental Vale Enkei Tengo ¿Dónde está? Tu arma Aquí está Toma Enkei Se ha reído mucho Vale Cuando veo que son cosas materiales ¡Ah! Me lo ha rechazado Ah, pues mira Vale No sabía que me lo podía rechazar Vale Magoichi A menos no me la ha quitado, ¿sabéis? Ahora tendrás que cambiar de arma La risa indica que está de buen humor Volumen Vale Vale He dicho que a ti La brújula Despejo no Flor Aquí está Primero esto ¿Puedo testarlas en ti? Ha, ha ¡Pero maldito! Vale Una muestra de aprobación Vale Otra técnica más ¡Oyu! ¿No? Esta no es, ¿no? ¡Ostras! ¡Mierda! ¿Te gusta lo que dice? El señor Nobunaga Es valioso de mi vida Mi cuerpo Y mi mente Vienen a él No se va a estar en el camino del rey. Jube, tú y esa mujer maldita, Takajo, debe morir. Aquí vamos. Voy a la ciudad de Yakkyu y la mataré. ¡El camino está en el camino! Vale, a ver ¡Coña, qué susto! Qué susto, chaval Vale, a ver Se complica la cosita A ver ¿Dos movimientos? Ah, qué bueno Simplemente había que pensar Cosa que he hecho Por una vez he pensado ¿Qué va a decir eso? No sé cómo ha venido aquí La verdad Me gustaría volver al pueblo Me gustaría volver al pueblo Porque no he podido regalarle Las cosas a Oyu Y bueno Un poquito tarde Me da mía ¿Dale? Vale Sedas No sé ¿Qué telescopio? No sé qué es eso Vale, ah Esto se puede abrir, eh Venga Oye, esto Hombre ¿Qué pasa? ¿Que no coges eso o qué? Vale, muy bien No lo cojas Me da igual Tenedor Parece que las ratas Han devorado la comida Que había adentro Qué bien ¿Eso qué es? ¿Termino? Sí Vale, quiero el mapa De este lugar Que creo que lo tengo A ver Sí, tengo el mapa De este lugar El caso es que no sé Hace dónde hay que ir Vale Vale, supongo Que hay que ir Por ahí ¿No? Supongo, eh Hay un problema Que es que yo quiero Volver al Quiero volver Al poblado Pero bueno Y quiero coger eso Cosa que no No me deja coger Supongo que es porque Lo estoy viendo Mal No sé Ah, vale, vale Que está cogido ¿No? No Ah, vale Joder Está aquí detrás Abajo Vale Vale Por aquí Pues me ha jodido Eh Que Me ha jodido Tener que seguir avanzando Yo quería Hacer amigotes Hoy Pero bueno No pasa nada No pasa nada Esto sí No Pero parece que se mueve O algo Como estilo Eh Flechas Te pasas un poquito ¿No? Venga Muérete Joder A putas Al que te dé la gana Normal que te maten No sé Por qué Has hecho eso Lo siguiente De todo Venga Eso Cuatro guardas Izquierda Uh Increíble Vale Eh A ver el mapa Vale Estoy ahí Si salgo What Ah vale Vale Ya lo estoy viendo Té verde Estoy yendo pasos Si hay ahí Estoy yendo pasos Por ahí Venga Muérete un rato Déjame en paz Deja de protegerte Qué cabrón Bueno oye Si aprovecháis El estar ahí abajo Yo también Mira Esto como aprovecho El que estés ahí abajo Toma ya Por gilipollas Oh Oh Ahora venga Morí Hay cosas un poco injustas Amigo señor Pero muy injustas Me parece Muy injustas Me golpean Donde quieren Como quieren Cuando quieren No sé No me parecen Cosas muy Vale a ver Mapilla Vale Se supone que Puedo subir Aquí Ahí arriba Pero como subo Ahí arriba Aquí no pone Que pueda Perda Hombre Tío Yubei Yubei Haz caso Ah vale Falta una de las piezas Tal vez si coloco algo En el hueco Se abrirá Ah amigo Vale Entonces ¿Puede ser esto? No 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 A ver Flechas No 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 Tiene que ser el mapa ese ¿No? Lo que he cogido No Ah no Pues nada No puedo No No puedo abrir eso No puedo volver a la ciudad No puedo abrir eso No sé cómo hacer nada Vamos Pero vamos De lujo Bueno venga Así Vamos Morís También No 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 Venga Al suelo Mierda Menos mal que no me ha visto No sé cómo no me ha visto Hay que volver al ¿Qué es esto además? Este es un muñeco de piedra Lleva aquí desde antes de que yo naciera Los normas del Khan Yahu Están escritas en él Ya Voy a grabar Porque Me matará en algún momento Me va a joder Me va a putear Y Y no quiero Vamos a avanzar un poquito más Hasta el siguiente guardado Y ya está Más o menos Venga A morir A morir todos A peñarla Ya me Ya me he cansado Ya me he cansado Ahora ya Os jodís todos Un rato Vale Qué cabrón Eso es Tú 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 haces tonto Si me golpeabas Haciendo eso No lo veríamos Justo también Oye 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 chaval Dale Coge 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 La experiencia Ahí Ah es verdad No me he dado Ahora que lo pienso No me he dado esto La La joya de vida Oh Que tenía dos Uh uh Qué buena chaval Más vida ¿Qué? ¿Qué? Gotaro Echa una mano Corre Es que no veo Demasiado Demasiado lejos Me ponéis la cámara Coge la vida Sube Sube Venga Llego uno más Por aquí Si Kotaro No está Alerta No hay más Sube ¿Dónde estás? Lo que me jode es eso Que he avanzado Y He perdido muchas cosas Por el camino Oh Ostras Es que este no es para grabar ¿No? No jodas ¿Y dónde puedo grabar ahora? No Joder Con la guía Si aquí había para grabar ¿No? Solo había ese Vaya Qué imperfecto Vale Pues Vamos a avanzar Un poquito Y aunque sea un poco más largo el vídeo ¿Qué más da? Un poquitín Yo que sé Se ha cortado alguna cosa por ahí Si total El primer combate Ha sido O sea Ha sido injustísimo ¿No? Ha sido lo siguiente Además Muy bien Ataca al suelo No sé Hay uno por ahí ¿No? No había aparecido Ahí está ¿Por qué has hecho esto? Perfecto A ver De otra vuelta Ahí Vamos a ver Si ahora Vencemos al pavo Que seguramente Que está aquí Va a matar a la pava esta Mujer serpiente La cosa tan fea Esa que Vamos Estás demasiado tarde Chubey Pero atraviesala Mátala Es que encima Chubey 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 Oh, my dearest son I wanted much more time To talk with you John Chubey Chubey Oh Chubey 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 ¿Qué pasó? La primera vez que nos conocimos Ella reveló que ella era mi madre Y me habló con su padre Y me dijo O mi padre ki Ah, vale, ahora sí Tu padre, y cayó en amor con él a primera vista Ha 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 La mujer dijo que es la misión de la Yagyu de la Misionera de la Misionera de la Misionera de la Misionera de la Misionera. Por eso, la chief de la Yagyu de la Misionera tenía un con un hombre de la Oni de la Misionera de la Misionera de la Misionera. A ten año, la Oni y la de los dermos del O anything en la Tierra con un gran silencio. Tras el final, la la de la Oni se han salvado. A la Misionera de la Misionera de la Misionera de la Misionera de la Misionera y lo han trazido a la Misionera y jur relate to, Queden antes de que la Misionera de la Misionera de la Míncia. la sangre del Oni clan. No puedo aceptarlo. Chube. Chube. Pero si es verdad, si esto es mi destino, lo aceptaré. Seré este Oni warrior y destruiré los demonios. Porque claro, todo es supernatural. Anillo de taca... Nada más por aquí. Pregunta del millón. ¿Cómo volvemos para atrás? Aquí no hay nada más. Vale, voy a grabar. Grabo y cerramos video. Me da que va a ser el video un poquito más largo de lo normal. Bueno, cómo no. Encima si hay bichos nuevos... No, pues no... ¡Claro! ¡Venga, hombre! Tengo que admitir que los diseños de todos los monstruos hay variedad. Eso me gusta. ¡Ostras! Me gusta que haya variedad en el juego de monstruos. ¡Venga! 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 Quiero ir a grabar, hombre. Que se me va a hacer largo el video y no quiero... ¡Jotaro! ¿Qué haces aquí? Bueno, parece que hay que volver para atrás. ¿Dónde hay bichos? ¡No! ¡Ostras! Es porque me está dando las flechas, pero no voy a cambiar de armas para matar... ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Tío! No me matará, iba a decir, me matará. Topo del arquero de las narices, que está ahí arriba, tocándome los... los cataplines. ¡Joder! Dos arqueros para darme vida. No quería darme vida, eh. Pero es que... están para tocar un poco... la moral, eh. ¡Claro! ¿Veis? ¡Súper normal! Yo quiero matar al del suelo. ¿Por qué tiene que apuntar a este? ¿Veis? ¿Qué pasa? Yo quiero matar al del suelo. ¿Y por qué tengo que apuntar al otro? Hay uno de abajo, seguro. Bueno, a menos he recuperado la vida, eh... he recuperado un par de cosas. Venga. Vamos a subir de nivel algo. La lanza, que antes la había subido. Y las botas ahora. Las botas... Las botas, venga. Vale. Y lo dejamos así. Y grabamos. Capítulo... Que quería hacerlo tranquilo, pero de repente le ha dado la gana ir por aquí, al protagonista. Así que nada. Venga. Pues nada, chavales. Dejamos aquí el vídeo. Y... Voy a parar, porque si no, no van a parar de salir. Le dais un like si os ha gustado el vídeo. Y si no nada, bla, bla. Dejáis un comentario aquí abajo. Compartidlo. Y si eres nuevo, te suscribes para más gilipolleces. Nos vemos. Y adiós. Chau.